Uff, hermanos, les voy a ser honestos, quiero un rancor Saludos mi gente, bienvenidos al nuevo y último análisis aquí de la serie de Boa Fett Estamos hablando ahora del episodio 7, en The Name of Honor Este episodio estuvo muy bueno, no me vuelo la cabeza, como los episodios anteriores Ya saben, si han visto estos análisis ya saben a lo que me refiero Pero, hermanos, el episodio estuvo muy bueno, lleno de mucha acción Y por eso es que quiero hablar en detalle, porque el episodio realmente no nos da nueva información Si nos hace especular en una que otra cosita, pero realmente esto es como una escena de acción de 60 minutos O sea, este episodio concluye lo que es la guerra entre los Pikes y Boba Y pues, fuera de las cosas visuales que se nos dio, no se nos expande más en el bajo mundo criminal de Star Wars Y no se nos revela nada que inicialmente teníamos nuestras sospechas en los análisis anteriores Donde el Crimson Dawn era quien estaba detrás de todo esto Pero mira, resulta ser que no, resulta ser que los Pikes eran la amenaza grande realmente de Boba Y pues, tengo todavía mis teorías con otros sucesos que suceden en el episodio Pero nada, el pacing al principio estuvo un poquito medio lento Después que se pone a tener un poquito más de acción Pero fuera de eso, por eso le quite dos puntos De verdad que es un sólido 8 de 10 Así que nada, vamos a comenzar con el análisis El episodio comienza inmediatamente Vemos a Boba y Fennec viendo el Santuario de Garza Que eso es una de las cosas que más me impactó de la episodio anterior Cómo explotaron, de la manera que explotaron y asesinaron a esas personas dentro de la barra Y pues, básicamente Boba y Fennec y el Mandalorian están tratando de hacerle un tipo de estrategia Explicando cómo están posicionadas las pocas personas que tienen para enfrentar a los Pikes Entonces, se nos da una escena bien particular con Cad Bane Cad Bane está de vuelta en este episodio Y pues, se nos explica básicamente que fueron los Pikes quienes estuvieron detrás de todo esto De lo que fueron la matanza de los Tusken Raiders Yo honestamente pensaba y me hubiera gustado que hubiera sobrevivido la guerrera Tusken Y todo el mundo está diciendo online que es una mujer Se voy a decir que es una mujer porque eso es lo que todo el mundo asume Pensé que íbamos a verla a ella nuevamente Pero mira, resulta ser que no Resulta ser que murió con el resto de los Tusken Y pues, los Pikes fueron quienes estuvieron detrás de todo esto Y al principio de esta escena pensé que Cad Bane hubiera estado cool Que Cad Bane hubiera sido como que la razón por la cual los Tusken murieron, ¿verdad? Pero no, simplemente fueron los Pikes Y pues, hermano, después de inmediatamente se nos da la escena del X-Wing de Luke Skywalker Que, brother, honestamente pensé que íbamos a ver a Luke en Tatooine Man O quizás enfrentando a los Pikes, ¿verdad? De alguna manera defendiendo a Grogu Pero mira, no, simplemente, ¿verdad? Luke envía a R2D2 a entregar a Grogu a Tatooine Y eso me estuvo como que raro Como que el hecho de que Luke, como, ah, no quieres estar conmigo Toma, montate en este avión y vete Digo, no sé, yo sé que no fue así Pero pues se sintió así en el sentido de que Luke no hubiera protegido a Grogu De que a mira a Tatooine Eso como que me estuvo un poquito raro Después de verlo, ¿verdad? Por una segunda vez Pero nada, este overall, pues, Grogu decide quedarse con el Mandaloriano de InGen Así que esto es algo que, pues, pienso expandirle en un video en particular Sobre el futuro de Star Wars Pero, pues, nada, al parecer sí están manteniendo lo que se estableció en los cómics de la secuela, ¿verdad? Especialmente en el cómic de Kylo Ren Donde Ben Solo, ¿verdad? El hijo de Han Solo Fue el primer estudiante de Luke Skywalker Así que, pues, nada Si nos dejamos llevar por la continuidad de Star Wars En el momento que Ben destruye el templo de Jedi Pues, básicamente, ya tienen la explicación que Grogu sobrevivió a ese evento Y, pues, básicamente, ¿verdad? Este, es la única esperanza ahora mismo que tenemos en la galaxia Fuera de Rey, este, con los Jedi So, no sé, yo todavía tengo una teoría de que eso es algo que posiblemente puedan cambiar Este, voy a estar expandiendo en eso en otro video Porque, de verdad, que es mucha información Pero, nada, tiene que ver con el mundo dentro del mundo Cómo pienso que Grogu va a intervenir a través del mundo dentro del mundo Y quizás alterar las secuelas un poquito Así que, nada, estén pendientes de ese video Este, espero Este, overall, pues, básicamente, Grogu y Mando se nos reúnen Y podemos asumir que ya la tercera temporada Vamos a tener estas aventuras nuevamente con Dean Jaren y Grogu Entonces, básicamente, este, Kat Bane vuelve a enfrentar a Boba Fett Se nos da un reencuentro entre estos dos personajes Y me estuvo bien raro que Kat Bane y Boba no hubieran hablado Ni hubiera... O sea, como que no nos dieron una referencia a los momentos que ellos tuvieron en la serie de Clone Wars Claro, este, para aclarar, ¿verdad? Que, digo, yo tenía esa expectativa Pero las escenas de Clone Wars Donde Kat Bane y Boba se enfrentan Fueron escenas borradas, ¿no? Este, de una cancelación que Dean hizo de la última temporada de Clone Wars Pero, básicamente, en la serie de Bad Batch Se nos confirma que este momento sí sucedió Eso básicamente está en el canon Donde Kat Bane tiene esta herida en la cabeza Y, pues, esto fue un enfrentamiento que Boba y Kat Bane tuvieron Y, pues, básicamente, los dos se dispararon en la cabeza Y es donde Boba Fett tiene la dentadura en el casco Y, pues, ¿verdad? Boba le hace también la herida a Kat Bane Y termina sobreviviendo, ¿no? Que es algo que quiero referenciar en el futuro ahora también Del, verdad, del destino de Kat Bane Este, pero, me estuvo bien raro que no se hubo, ¿verdad? No hubo ningún tipo de referencia a su pasado Obviamente, sí, Kat Bane en el futuro refiere a que Él, básicamente, guió a Boba Fett, ¿verdad? Así como Bosk, así como Aura Sink Pero, ¿verdad? Kat Bane también influyó un poco en Boba Y, como que ayudó No quiero decir a criarlo Pero, por lo menos, a enseñarle esa filosofía de los casas recompensas, ¿no? Durante todo este enfrentamiento Resulta ser que las tres cabezas, ¿verdad? Que inicialmente se habían reunido con Boba Terminaron traicionando a Boba Fett Esto, a mí, honestamente, no me ha sorprendido en lo absoluto Este, y pues, nada, mano Se forma, literalmente, una guerra en las calles de Mos Espa Este, literalmente, vemos a Blackers Estén peleando con los Trandoshans Vemos a los Power Rangers también peleando con... Disculpa que le diga a los Power Rangers Es que, pues, que ya... Todavía no me gustan los Power Rangers, mano A pesar de que tuvieron momentos bastante cool en este episodio Todavía pienso que visualmente los deben cambiar Este, pero nada También ayudan, ¿verdad? A Boba Fett a enfrentar al resto de las gangas en Mos Espa Entonces, quiero dedicarle unos segundos, hermano A los dos Gamovians que mueren en este episodio Brother, para mí eso fueron las estrellas de esta serie Honestamente, me gustó mucho De la manera que manejaron a estos dos Gamovians Y es una pena que, hermano, que los mataran O sea, me hubiera gustado más ver en el futuro de Boba Fett A estos Gamovians Este, no sé Los encuentro tan espectaculares, hermano Son tan duros O sea, son tan valientes Y, pues, no sé Como que, este Me hubiera gustado ver más de ellos en el futuro Pero, básicamente, los mataron Mientras las gangas hacían una emboscada A los grupos de Boba Fett Entonces, se nos da una tremenda escena Entre Dean y Boba Y, hermano, esto de aquí Pues, quiero hablar de esto un poco Porque, volvemos Se nos explica Este, las filosofías de ambos personajes En especial la de Dean Jaren, hermano Dean Jaren, a pesar de que fue expulsado de su credo Todavía sigue creyendo en ese método pantaloreano Y creo que es algo que, posiblemente Se nos expanda más en la tercera temporada Donde, ¿verdad? Sabemos que Dean es el dueño del sable So, técnicamente Él es la persona que debe liderar Mandalore Y, posiblemente, veamos cómo Él hace su propio credo ¿Verdad? Basado en la filosofía de honor Este, y lealtad Te va en contra de lo que es los Jedi Que, pues, en vez de ser lealtad ¿Verdad? ¿Verdad? Y tenerle el apego y el honor Pues, básicamente, no Los Jedi tratan de obviar Todos esos sentimientos Porque piensan que Esto lleva el lado oscuro, ¿no? Está cool que se siga recalcando La mentalidad de Dean en estos momentos Y, pues, también la de Boba Oye, creo que esto es algo que está influyendo también en Boba Fett Porque Boba Fett Este, ¿verdad? Está cambiando Como ya lo sabemos Y en este episodio Él dice, oye Como que tú crees en todo él Tú crees en ese Pantafodder, ¿verdad? Como que no Como que esa porquería de creencia Y él dice que sí Eso es lo que yo creo Y como que Le da una lección a Boba Fett Eso, por lo menos Yo vi la escena de esa manera Y me gustó mucho Ver cómo también se desarrolló Un poquito a Boba Fett A esa persona nueva Que él quiere ser Entonces, luego de eso Usan al mayordomo como distracción Es una escena que me gustó mucho Ver a Boba y a Dean peleando Uno al lado del otro Y ver a Boba, ¿verdad? Expresándose de la manera Que lo esperábamos ver Desde el principio de la serie Estuvo espectacular, ¿verdad? Vimos a Boba de una manera Bastante letal, ¿no? ¿Verdad? No fue tan No fue a sangre fría Como quizá Querían muchas personas Yo espero, ¿verdad? Siento que quieren verlo Pero, mano Como quiera Vemos que Boba Fett Es un tipo de mucha destreza De un tipo que todavía Sigue siendo bastante letal ¿Verdad? Esto es algo que Me gusta mucho verlo Porque hasta el mismo universo De Star Wars Lo encuentras raro Volvemos Boba Fett quiere cambiar Quiere madurar Quiere ser un tipo De persona diferente Y esto es algo que Volvemos No es nuevo Esto es algo que Desde Clone Wars Se está estableciendo Que Boba Fett Tiene un compás moral Y, mano Es algo que Cat Bane Le dice más tarde En el episodio Es eso Que, oye, tú eres un asesino Tú tienes la sangre De tu padre Corriendo en tus venas Como que Volvemos Tú no eres este tipo De personas Y aún así Boba Fett A pesar de que Lo apuñala No le ejecuta Simplemente se para Y se retira Básicamente venció A Cat Bane En defensa propia Y, pues, volvemos Hay un tipo De honor Mientras Cat Bane Está en el piso A pesar de que Lo apuñaló No le disparó En la cabeza Ni como que Lo ejecutó Ni nada de eso O sea, simplemente Lo dejó ahí tirado Volvemos Boba está siendo Una persona de honor Y, honestamente No me molesta En lo absoluto Que hagan eso Mientras Boba Y Mando Están siendo, verdad Básicamente Acorralados por los Pikes Porque son tantos Sus números Que no pueden con todo Y, de momento Llegan las personas De Freetown En defensa Se nos introduce Un tanque, verdad Un tipo de droide nuevo Que se ve espectacular Y vemos que se influye Mucho En los droidecas De las precuelas Este droide se llama El Scorpion Eggman Y esto es básicamente Los droidecas En esteroides O sea Parece que tiene Un escudo Como los Ray Shields Que tienen normalmente Las naves Este es como Si, verdad Si saben un poquito De Star Wars Saben que el Ray Shield Es algo que ni siquiera El sable de luz Puede cortar O sea, es un escudo Bien, bien fuerte Este, entonces Este, o un campo De energía Mejor dicho Este, so Nada Vemos como Mando Y Bob A través del episodio Tienen problemas Con estos droides Y me gusta mucho Verdad Que se hacen Este tipo de referencia O cogen inspiración De cosas de las precuelas Este Y las utilizan Para crear cosas nuevas De verdad Que me gustó mucho Este tipo de droides Slash tanque Verdad Que se nos introduce En la serie Algo bien interesante Es que se nos da Un encuentro entre Grogu y Dean Jain Vemos que, verdad Básicamente Grogu Este, pues Escogió Lo que es el escudo ¿No? En la camiseta Que Bando le hizo De Beskar Y pues Se nota como Que un pequeño Encuentro bien chulo Entre ellos dos ¿Verdad? Vemos que este Este apego Que tiene Dean Y Grogu Es bien fuerte Y creo que esto Es algo que Van a jugar mucho Con esto Mano Especialmente Grogu Grogu yo creo Que se va a haber Tentado mucho El lado oscuro Y creo que Mano Siento todavía Que esto es una prueba De Luke Creo que Luke Está exponiendo A Grogu ¿Verdad? Lo dejó escoger Y al escoger Básicamente sus apegos Creo que es algo Que Grogu necesita Para entender Cómo dominar El lado oscuro Y creo que eso Es algo que se va a expandir En la En la tercera temporada Porque vemos que Mano Se quieren un montón ¿Sabes? Esta figura Esta relación De padre e hijo Es algo bien interesante Que han creado Con Dean Tengo que volver Cómo eventualmente En el futuro Se reta esta relación Y cómo Quizás Luke Ayuda a Grogu A controlar Esos sentimientos ¿No? Entonces hermano Se nos dan unas escenas Bien cool ¿Verdad? De acción Con los Power Rangers Y Black Crescent ¿Verdad? Que todavía no me gustan Los Power Rangers Pero hacen cosas Bastante chéveres En este episodio Este hermano Y de la nada Boba llega Con el Rancor Brother Y esto estuvo Espectacular Esto es lo que había mencionado En los análisis anteriores Y yo decía Diana hermano Ustedes se imaginan Ver a Boba Verla montada en el Rancor En las calles de Mosespa Mira no nos dieron Una guerra completa Con el Rancor Brother Bueno esto de momento Se convirtió en una guerra De titanes O sea esto estuvo Espectacular ¿Verdad? El Rancor Enfrentando a los Scorpenex ¿Verdad? Este estuvo Durísimo Oye y me sorprende Lo mucho que el Rancor Aguanta tiros Mano El Rancor Es bien resistente O sea es bien fuerte ¿No? Este aguanta Los láseres De estos droides Que son básicamente Tanques O sea es una ¿Verdad? Un pequeño detalle Que creo que Vale la pena hablar de ellos O sea nos da un poquito De perspectiva también Lo poderoso que son Los Rancors Mano son animales ¿Verdad? Son bestias Bien fuertes Mano y de verdad Que estuvo espectacular ¿Verdad? El Rancor Aplastando a los Pykes Y a la misma vez ¿Verdad? Ayudando a Boba Cuando agarra un Pyke Y lo sube Para que Boba le dispare O sea son cositas Que de verdad Que me gustaron mucho Y pues de verdad Que no me esperaba A esta escala ¿No? Este Velar Rancor En las calles de Moses De verdad Que estuvo espectacular Entonces hermano Este al final De todo esto ¿Verdad? Este Cad Bane logra Este Sacar a Boba A Fer del Rancor ¿Verdad? Esto fue como que Estuvo un poquito raro Pero Básicamente No van a matar a Cad Bane De esa manera Este Este enfrentamiento Entre Cad Bane Y Boba Estuvo excelente Pero honestamente Esperaba un poquito más Mano Porque Cad Bane Es un tipo Miren mi gente Para darle un poquito De contexto A las personas Que no saben mucho De Cad Bane Cad Bane Es un tipo Que en su juventud Claramente Enfrentó a Obi-Wan Kenobi Y a Quinlan Vos Mano Y técnicamente Les ganó En el sentido De que logró escapar Quinlan estaban Pasando bastante trabajo Para capturar a Cad Bane So Eso nada más Define realmente Lo letal que es Cad Bane Y la destreza que tiene Y eso lo vimos En este enfrentamiento ¿No? Vemos todavía Lo ágil que es ¿Verdad? A pesar de su edad Pero Mano Como que quería Un poquito más Y me sucedió lo mismo Con Black Crescent Y Boba Fett Pensé Que de alguna manera Podrían seguir expandiendo Esta acción Y pues No sé Como que enseñarnos Literalmente A estos dos monstruos ¿Verdad? Boba y Cad Bane Enfrentándose nuevamente Entonces pues nada Oye Básicamente Cad Bane Le gana a Boba Fett Y Boba Fett Con el bastón Que creó Con los Tosken Logra Tomar ventaja Y pues básicamente Termina apuñalando A Boba Fett Ahora la pregunta ¿Cad Bane está muerto? Pienso que no O sea Se nos da Una toma Bastante larga De Cad Bane Incluso se escucha Como un tipo De sonido Como es Parece como un tipo De radio ¿Verdad? Que está sonando No estoy seguro Si es que es algo Acuérdense que Cad Bane Es un tipo Que tiene Modificaciones robóticas ¿No? Esto que él tiene En el cachete ¿Verdad? Que conecta Con algo Que tiene en la espalda Básicamente para que él pueda respirar En el espacio So volvemos Cad Bane es un tipo Que creo que va a morir Este En especial ¿Verdad? Ya una vez que se estrenó En la serie de Boba Fett Yo creo que Dave Filoni Va a seguir Trayendo el personaje de vuelta Este Oye Si sobrevive Un tiro En la cabeza Que sobrevive Una apuñalada En el pecho Yo creo que eso No me sorprendería ¿Verdad? Con un pequeño baño Del Bacta Y ya yo creo que Él queda nuevo Entonces hermano Durante este enfrentamiento El Rancor ¿Verdad? Termina suelto En las calles de Mosespa Y vemos como Dean ¿Verdad? Intenta Este ¿Verdad? Dominar el Rancor Pero no puede Y me gustó mucho La escena donde Rancor Intenta comérselo Y no puede Por la armadura Vescar Este Y mano Algo bien interesante Que se nos da de Grogu ¿Verdad? Que Grogu Este Logra calmar el Rancor Hermano Y esto es un poder Que normalmente No todos los Jedi tienen ¿Verdad? Anakin Si no me equivoco Creo que lo vimos En episodio 2 Pero el poder de Anakin Era más como que ¿Verdad? Las premoniciones Así como el Jedi Seifo Día ¿Verdad? Seifo Día era un Jedi Que tenía un poder Bien raro en la fuerza Que era ¿Verdad? Como que técnicamente Ver imágenes del futuro Este honestamente Era el poder que más se destacaba Con Anakin Pero lo pierde ¿Verdad? En Mustafar Cuando este Es vencido por Obi-Wan Kenobi So ¿Qué sucede? Grogu tiene lo que Se me olvida el nombre De este tipo de poder Pero básicamente Logra conectar Bien brutal Con los animales Y esto es algo que Ezra Bridger También en la serie de Revers Se destaca mucho Lo de él es también Conectar con estos tipos De animales Y hemos visto Diferentes poderes A través de la saga De Star Wars Con los Jedi Especialmente con Carl Kestis Y Quinlan Boss Donde podían tocar objetos Y básicamente Experimentar los sentimientos Y sucesos Que sucedió en ese momento Con ese objeto Que eso es algo Que también es bien raro O sea nada Está cool ver a Grogu Ver su especialidad Por decirlo así Que es algo Que es bien raro Verlo entre los Jedi Entonces hermanos La guerra se nos concluye Con una tremenda escena De Fennec Siendo Batman Brother Fennec está durísima De la manera que elimina A las gangas Al jefe de los países Y al alcalde Brother Que bueno Me recuerda mucho a Batman Porque es que Si no recuerdo En este episodio Se nos enseña Como Fennec En el trasero del rifle Tiene un montón De accesorios Y armamento Y recontrol Y tiene un montón De cosas Y pues hermano Me gusta como que No sé si es una referencia A propósito Pero me gusta Compararla con Batman Porque de verdad Que se siente así Me gusta mucho La letalidad Que ha tenido Fennec A través de De verdad De su estreno En Mandalorian Así que de verdad Que estuvo espectacular Verla así Entonces hermano Honestamente Estuve un poquito decepcionado De la manera que terminó todo Porque el episodio De por si estuvo muy bueno Pero este Resulta ser que pues nada Ahora básicamente Este grupo va a seguir Hangeando en Tatooine So no hubo una amenaza Más grande No se menciona nada Del Crimson Dawn Y esto es algo que pues Cuando me pongo a pensar En los episodios anteriores De Boba Este verdad El hecho de que los Hots Se retiraran de Tatooine No me tiene tanto sentido Porque volvemos Los Pikes tampoco Son una amenaza Tan grande Claro No es que no sean letales Pero volvemos Los Hots están En el tope de la pirámide ¿Me entiendes? ¿Quién más grande Que los Hots? Oye El Crimson Dawn Y es por el hecho De que es liderado Por Kiran Quien fue entrenada Por Darth Maul La vemos en la película De Solo Y en los cómics Sabemos el estatus De Yasuo Pensé que esto iba a conectar Con un mundo Si iba a seguir expandiendo El No sé El concepto del bajo mundo De Star Wars Y como que creo que No estuvimos eso En verdad Como que tuvo Hay más potencial De darnos más ¿Me entiendes? De darnos cosas Un poquito más Más serias Un poquito más Más oscuras ¿No? Y pues No sé No es que este episodio Estuvo mal ¿Verdad? O la serie realmente De Boba Fett Está mal Pero como que Esperaba ver más De eso ¿No? Entre medio de los créditos Hay una escena Donde se nos dice Básicamente Que Kof Ban Sobrevivió Este Lo cual Inicialmente Cuando estábamos En la pelea Contra los Spikes Pensé que Según hablan de él Pensé que había muerto Pero no Mira parece que está En el Bacta Tank Este Y pues básicamente Este El líder de los Power Rangers El creador de los Power Rangers Por decirlo así Va a manipularlo ¿Verdad? Va a arreglarlo Para que pueda sobrevivir Así como hicieron con Fennec Este hermano Y No sé O sea Está cool Me encanta Kof Ban Como un personaje Pero volvemos Pensé que íbamos a ver Mucho más Pensé que íbamos Pensé que nos iban a dar Un teaser de la tercera temporada De Mandalorian Pensé que nos iban a seguir Expandiendo ese mundo Como que mira Esto es lo que se aproxima Oye La segunda temporada de Mandalorian Hizo lo mismo con Boba Fett ¿No? Este Nos dio esa perspectiva De Boba Fett Básicamente que se nos va a establecer Un nuevo show So Bueno Realmente Nos quedamos en nada No sabemos que es lo que se aproxima O sea Fuera de lo que se nos dio En estos episodios Sobre ¿Verdad? Este La guerra mandaloriana Starbiz Todas esas cositas Que se van a expandir En la tercera temporada de Mandalorian Como que no se nos da más Del futuro de Boba Fett Claro Obviamente sé que ¿Verdad? Posiblemente lo veamos En estas otras series ¿Verdad? Porque yo todavía pienso Que esto va a concluir En un evento bien grande Con Front Que esperaba más No sé si me entienden Sobre el final de esta serie Así que nada Corillo Esa es básicamente Mi opinión de todo Voy a estar haciendo un directo Para poder seguir hablando De esta serie en general Vamos a estar haciéndolo en vivo Así que estén pendientes a eso Y pues Oye Ahora se aproxima Obi-Wan Kenobi Esa serie de verdad que sí Tiene mucho mucho potencial Basada en muchos leaks Y muchas cositas Que se han liqueado por ahí Al parecer va a estar estrenando En mayo Así que vamos a estar haciendo Lo mismo Vamos a hacer reacciones Vamos a hacer análisis Así que de verdad Corillo Gracias por todo el apoyo Que me han dado En el canal Con estos análisis Con estas reacciones Oye de verdad que Aprecio mucho su apoyo Y vamos a seguir continuando Haciendo videos de Star Wars Hay todavía temitas Y cositas Que quiero seguir expandiendo Sobre la tercera temporada De Mandalorian En especial con Grogu El futuro de Star Wars Así que estén pendientes A todo eso Así que nada Corillo Como siempre De verdad Gracias por el apoyo Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!